Bueno, aquí me voy a disponer a abrir esta piña, a destaparla para ver y para mostrar si es igual a esta piña normal, grande, aunque esta está todavía un poquito verdecita, pero son piña oromiel. Esta es de mi cosecha, la segunda piña que he sacado en una matera, el tamaño pues es como de una porción, pero me pidieron que mostrara cómo era la piña, entonces aquí voy a mostrar si es una piña normal. Y efectivamente, miren qué belleza, qué belleza de piña, igual pues se puede comer como una piña normal, solo que la porción es más pequeña. Entonces yo le quito la cáscara así, más fácil. Se le quitan estas cositas, pero, mmm, 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 rica, piña oromiel, me encanta, sabe rico, rico, rico. Mmm, mmm, cuántas tajadas salen, ya podemos ver, como para una degustación. Si no la parto, ya estaba muy madura y si no la parto, vean, ya se me iba a poner por aquí como, como algo madurita, de esas que ya se van como a dañar. Y preferí partirla antes de que eso sucediera, está madurita, sabe rico, igual que una piña oromiel. Bueno, ya les mostré, esta también, está muy, muy rica. Ya está, ya está, ya está, de comer. Y vean que la diferencia no es nada, son iguales. Este es el pedacito que saqué de esa grande y esta es el pedacito de la pequeña. Una piña normal. Bueno, ahí les dejo la inquietud para que sigan sembrando piña. ¿Cómo lo hago? Esta parte de acá, este, este tallo, le quito todo esto, lo echo en agua y después, cuando ya tienes raíz, lo, lo coloco en tierra. Con una materita, que tenga buena tierrita. Chao. Chao. Bye.